En busca de la solución de tener un espacio donde poder administrar o controlar la basura, llegó el punto de que se salió de control, ¿no? Y pues a tal nivel que ha sido un problema de generando focos de infección, de rebase, de poder extraerla, de control de quién tiene derecho y no tiene derecho de tirarla, a tal punto de que pues se ha generado un problema muy grave, ¿no? Tanto en el desborde de la basura, en la misma calle, en el interior del mercado, o sea, un caos, la verdad fue un caos. Hay gente que viene a tirar la basura por no esperar su camión. Hay otros incluso que buscando la manera de ganarse un peso han visto un buen negocio en utilizar sus diablitos, triciclos, no sé, al fin que tienen un bote de la basura y todo el mundo se adjudicó el derecho de este contenedor. Entonces, ¿la extracción de la basura llegó a ser tan lenta? Mira, se buscaron muchas formas. Una de ellas era tratar de reglamentar, de ver quién tenía derecho, quién no, poner a una vigilancia, incluso se puso un velador nocturno para regularlo de esa manera. El problema es que mientras nosotros medíamos o tratábamos de encontrarle una solución, el problema cada vez iba creciendo, ¿no? Cada vez nos traían más basura, cada vez decían, pues, ahí te la dejo, ya ni siquiera llegaban al contenedor, ahí te la dejaban en los pasillos, en la calle, y si les decías algo ahí donde les comentaras, ahí te lo dejaban, ¿no? Al fin que no tienes ninguna autoridad para decirle a alguien, pues, que no puede tirar basura, ¿no? Inclusive, con toda la autoridad, yo he visto que le hicieron eso al inspector, al mismo administrador, a cualquiera de nosotros como comerciantes. En acuerdo con el ayudante municipal, en acuerdo con las autoridades municipales, se ha llegado a esa conclusión, retirar el contenedor, poner la vigilancia adecuada, comunicarle a los ayudantes, yo creo, de las colonias vecinas, pues, de que solucionen su problema de basura y, pues, nos dejen en paz un poquito a nosotros, ¿no? Gracias.